Parecía que hubiera un periodo de pases, ¿no? Estamos en esa apertura donde cada uno se va ordenando. Es tradicional en el Partido Nacional este tipo de situaciones. Yo lo he hablado con varios dirigentes del Partido Nacional, recordándoles una frase que siempre dice Mujica, el Partido Nacional cuanto más se pelea, más se fortalece. Así que hay que tener cuidado también desde el lado del Frente Amplio, que a veces se generan algunas expectativas de que como hay estos líos, parece que se están complicando demasiado. En realidad es normal, es un reordenamiento que sucede cada tanto en el Partido Nacional. Es una figura importante en este caso, nada más y nada menos que el alcalde de Sarandí Grande, pero además viene de una familia importante de Sarandí, de tradición blanca. Trabajó en el periodo pasado en la Intendencia en un área que tuvo un desarrollo de comunicación hacia la población de todas las cosas que se hacían de la Intendencia de manera importante. Así que no es cualquiera que se va de la Manuel Oribe. Nosotros lo habíamos dicho hace unos años, quizás a Enciso le iba a suceder lo mismo que le pasó a Amaro en el Partido Colorado. Transformarse en un sector tan grande dentro de un partido que casi que anula el resto, después a la larga trae quizás estas consecuencias de problemas, de alejamiento, como ha venido sucediendo, como pasó con el diputado Arocena, ahora con Stopinchi y quizás a futuro con otros dirigentes más. Gracias. Gracias.